Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar fútbol Ellos van a jugar y suscríbanse al canal y denle un buen like ¡Tapen! ¡Tapen! ¡Van a hacer! ¡Rápido porque se va a acabar el tiempo! ¡Van a hacer! ¡Van a hacer! ¡Van a hacer!